En la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó el acto de premiación del séptimo Salón Nacional de Dibujo y Pintura Infantil, Carlos Rodríguez, convocado cada año por la Casa de la Cultura. Me siento muy agradecida por el hecho de que me hayan tomado en cuenta en el concurso de pintura y porque incentiven la práctica de valores en los niños. En esta oportunidad, los núcleos fueron los encargados de realizar concursos en sus provincias y enviar las obras seleccionadas a la sede nacional de la Casa de la Cultura. El mensaje que nosotros queríamos transmitir tenía que ver con la aplicación y la captación de los valores para que puedan ser difundidos. Se ha multiplicado en forma magnífica el asunto de la repercusión de los valores y de la transmisión de valores humanos. El jurado estuvo integrado por las niñas Genis Moreno, Arianna Casar y Naomi Cerda. Ellas determinaron a los ganadores. En la categoría de 6 a 8 años, Felipe Montalvo, primer premio. Samantha Andrade, segundo premio. Sebastián Villarreal, tercer premio. En la categoría de 9 a 11 años, Sebastián Chiqui Coronel, primer premio. Aldo Loaiza, segundo premio. Viviana Crespo, tercer premio. Y en la categoría de 12 a 15 años, Josep López, primer premio. Yulisa Córdoba, segundo premio. Emilio Novoa, tercer premio. Novoa, tercer premio. ¡Gracias!